Buenos días, María Cristina. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien. Gracias por estar aquí. Pareciera que no hay más nadie en la sala. Bueno, la señora Irma la mandamos para acá, no ha llegado. María Cristina, ajá. ¿Ustedes qué? Vamos a decir, bueno, la señora Irma debe estar por venir. Dígame. No, estábamos trabajando en conjunto la semana pasada. Ahorita mismo no tengo el archivo final, que lo tenía Angie, así que hay que esperar. Ajá. La señora Margarita dijo que no podía porque tenía una cita médica. Ajá. ¿Quién tenía esa cita médica? La señora Margarita. No sé si ella le mandó algún correo o le mandó un chat. Margarita Aquino. Ah, sí, ella me escribió. Sí, sí, cómo no, ella me escribió. Ella me escribió, me dijo que tenía cita. Exactamente, sí. Exactamente, sí, ella me dijo. No se preocupe. Bueno, entonces, la señora Irma debe estar por venir y si no, en un ratito venimos nosotras y nos la llevamos para otra sala, pues, para que aporte allá también. No la vamos a dejar aquí solita mucho tiempo. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Quién me habla? Es Ariel. Ah, hola. Hola, Ariel. Oye, no, que estaba aquí en antes, bueno, en la otra sesión, ¿no? Pero se me cayó el internet y no vi qué indicaciones dieron. Bueno, era como, bueno, la indicación de la señora Ana era si querían comentar sobre el video o seguir trabajando. Yo sí le dije que, bueno, como estaba solita, ese día el lunes empezamos a trabajar, a seguir con lo que estábamos haciendo, pero después la señora Cecilia nos pasó un archivo donde ya estaban todos los los las propuestas y las y los problemas como vinculados y solamente había que analizar. Obviamente ese archivo se quedó con con Angie, ella quedó en mandarlos, pero igual yo le dije a la señora Ana que que aquí solita no iba a trabajar que no tenía el archivo y mucho menos se había un poquito porque eso de verdad que el trabajo que viene es un poco más difícil es lo que estábamos haciendo ese día y es un nuevo archivo, no el que estamos trabajando. no sé, y a las que a las 11 y 20 hay que retornar porque el clúster de oportunidades va a presentar sus hallazgos, así que Angie no ha venido así que no, no, porque la señora Marita no viene tampoco, así que yo vi ajá, yo vi que Angie mandó mandó un archivo no sé si será esa que me dices ajá, tengo un archivo del lunes a mí no me llegó, no sé a qué correo me lo habrá enviado mcgonzález es el tuyo ajá arroba me punto mef.gob punto pa, no puso punto pa este, déjame ver que ahorita lo fui a abrir creo que le faltó el punto pa por eso no me digo si me lo reenvía igual este es no creo que podamos trabajar, no sé porque sí está un poco más complicado ese archivo que hizo Cecilia pero era como más práctico porque ya estaba todo pegado y solamente era como analizar entonces no sé esperar la próxima sesión para analizarlo bien porque si no habría que explicar qué entendió Angie qué entendió la señora Margarita qué entendí yo igual ya ahora a las 11 y 20 sí, ya no tenemos nada de tiempo de todas maneras sí, así que hace mucho se pasaron a las subsesiones es que yo estaba en la sesión con el video y estaba en la discusión pero luego se me cayó el internet y no pude regresar hasta ahora sí, mira quedamos como hasta las 10 y 40 que estaban comentando sobre el video porque el video fue media hora y los comentarios fueron hasta las 10 y 40 y dieron entonces una a las subsalas para que comentaran el video para que se plasmaran el trabajo que se está haciendo o se organizaran y retornar a las 11 y 20 así que ah bueno nada pues no esperamos porque sí de verdad que esto no creo que lo podamos hacer ahorita sí eso se ve bien bien complicado la verdad sí, sí, está un poco complicado es práctico porque está todo y si llegamos a un acuerdo de ese día de que mejor utilizáramos eso en vez de estar abriendo problemas abriendo propuestas y vinculando pero es mejor trabajarlo todo junto porque el tema sí es un poco más complejo así que si me lo mandas y así lo tenemos y ya retornamos a las 11 y 20 para la presentación del otro grupo vale ok gracias 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 hola 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 sí, sí ¿cómo van? Ariel, buen día ¿cómo está? sí, Ariel me va a compartir el archivo pero sí vamos a esperar porque ya el trabajo que viene es un poco más complejo ya la señora Cecilia vamos a usar el formato que nos dio la señora Cecilia porque están ya todos vinculados ajá un poco más complejo que el que estamos manejando pero no funciona y es más práctico por el hecho de que están todos ya vinculados sería cuestión de analizar qué era lo que estábamos haciendo la semana pasada con nuestro archivo perfecto sí, pero sí lo que sucede como ya tenemos nada más 10 minutos para que empiece la exposición de repente pues no vale la pena que ustedes empiecen a trabajar y ya cuando estén concentrados hay que cortar para irnos a la exposición yo creo que mejor se van a un break se buscan un cafecito y ya entonces a las 11 en 10 minutitos pues nos conectamos a la sala principal si les parece sí, sí, sí listo ok porque perdón sin problema digo sí, sí mejor porque van a empezar ahorita y ya queda muy poco tiempo en lo que se concentran ya se tienen que ir entonces listo el lunes retomamos eso no se preocupen ok entonces los espero allá a las 11 y 20 pues los esperamos allá gracias de nada gracias ok vamos a las 2 María Cristina tú tendrías algún problema si de aquí al lunes me pongo a avanzar en esto a lo mejor unos borradores no nada definitivo porque igual ustedes los tienen que ver y ajá y opinar sí, sí yo también lo voy a revisar para 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 poder entenderlo sí porque tampoco un poco es un poco diferente pero tiene el mismo el mismo concepto que manejábamos es que es demandante o sea leer todo a veces la propuesta o los problemas son bien largos entonces es mejor traer algo ya parado y discutir sobre eso ajá yo también lo voy a revisar bueno dale ok gracias 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 buenos días permiso licenciada María Cristina sí, sí buenos días licenciada podemos pasar a la sala ya principal ah perfecto aquí ya cerramos ajá para pasar a la sala principal y allá hacemos la espera ok listo cómo no explicó sí con i qué eso no